El mundo picante Mundo picante, una historia de despecho y dinero tiene loco al fútbol paraguayo La filtración de una foto, en la que aparecen desnudos un futbolista y el presidente del equipo de fútbol rubio New De Luque, desató un escándalo en Paraguay Mira lo que estoy haciendo con tu contrapase Olvídate de jugar al fútbol, dijo Antonio González, presidente del humilde club, mientras rompía un contrato y decía con furia un discurso lleno de insultos y agravios Este fuerte descargo que realizó en su cuenta de Facebook que el mandatario de la institución tiene un motivo, Bernardo Gabriel Caballero jaló del equipo Pero solo eso lo llevó a tener un ataque de furia? Pues no, lo que pasa es que ambos eran pareja y el joven talento ahora mantendría una relación sentimental con su nuevo representante Oda esta historia comenzó a ganar notoriedad tras la filtración de una foto en la que se los puede observar a González y Caballero, desnudos y en una cama Según el diario Paraguayo Hoy, esta imagen salió a la luz producto de un método de extorsión para conseguir el pase del jugador El dirigente de la institución que milita en la liga luqueña, no es el equipo paraguayo de primera división que lleva el mismo nombre Expresó que la ficha del futbolista le costó 7 millones de guaraníes, aproximadamente 1.253 dólares, unos centavos 716 mil, hace dos años, pero por 2 millones de guaraníes le daría libertad de acción, cerca de 358 dólares, unos centavos 204 mil Este jugador es un bandido y estafador Vino a este humilde club a llevarse un montón de plata, disparó en un segundo video La tercera persona en discordia en esta historia es un hombre llamado Valentín, según González este sugiero se apersonó en las oficinas de la Z de la Federación y amenazó con llevar a juicio el tema para conseguir el pase de su nuevo representado Horas más tarde, en declaraciones a la Radio Azul y Oro de Luque, el empresario González reconoció que detrás de toda esta disputa de poder por el pase de Bernardo Gabriel Caballero y una cuestión personal y pasional Vamos a ser sinceros Es una persona que hace más de dos años estaba conmigo acá en Rubio New Era una persona especial para mí Entre paréntesis, y en síntesis, era mi pareja Y tuvo todos los privilegios, vehículos que nunca pensó en su vida manejar Manejó Mercedes-Benz, Landruiser, Prado, y Lux De repente apareció una vieja loca, y se tuvo que ir del club, porque lo llevó a Mar del Plata Entonces tuve que tomar la medida para que no entre más al club Ahí empezó todo, reconoció el presidente de Rubio New González afirmó que esta disputa apenas está comenzado y le advirtió a Caballero que deberá pensar bien los pasos que vaya a tomar, con respecto a su vínculo con Valentín El escándalo trascendió en las fronteras de Paraguay y esta historia de poder y traición promete sumar más capítulos 3 Así un recorrido del cuchillo roz